Vamos a otro tema, noches de terror. Así definen algunos funcionarios del hospital Padre Hurtado cada vez que una balacera se lleva a cabo en las cercanías del centro asistencial. Una realidad que mostró reportajes de Tele 13 y que tuvo consecuencias. Esta mañana se anunció la construcción de un cuartel de la PDI en las inmediaciones del recinto y un plan de contingencia por parte del Ministerio de Salud. Los vecinos del hospital Padre Hurtado tienen miedo. Balacera, un centro de asesinato dentro de la urgencia. Reportajes de Tele 13 dio cuenta de los peligros que viven los funcionarios y pacientes del hospital Padre Hurtado, producto de balaceras en los alrededores y personas que a punta de armas exigen atención médica para sus familiares y amigos. Cada noche balaceras y balas locas se funden con el sonido de los huecos artificiales que anuncian la llegada de la droga. Sabí que ya hay muchas balaceras todos los turnos en las noches. Mirá en lo que era, no sé, porque podía llegar a algún balazo a tus mismos pacientes como ha ocurrido en otros pisos del hospital. Aquella noche la bala atravesó la pared del hospital y fue contenida por un radiador, como lo muestra esta foto. En la habitación estaba un padre con su hijo. El temor crece en quienes trabajan en este hospital ubicado en la comuna de San Ramón, pero que recibe pacientes de toda la zona sur de la región metropolitana. Así lo describen en esta carta enviada a la Intendencia, ya la que Tele 13 tuvo acceso. Solo entre junio de 2017 y marzo de este año, contabilizan dos incidentes. Entre ellos, agresiones, balas locas, destrucción de vamparas, insultos e incluso agresiones a guardias por personas que mantenían relaciones íntimas en un baño de la urgencia infantil. En el municipio de San Ramón dicen estar conscientes de la situación que afecta al centro de salud y claman hace años por una mayor presencia policial en la zona. Plantean que en 2014 entregaron en comodato a la policía de investigaciones este terreno ubicado a una cuadra del recinto para la construcción de un cuartel. Es muy importante para nosotros tener ese cuartel de investigaciones y que esperamos que salga este año, porque con eso obviamente vamos a proteger a la población de nuestra comuna y de mucha gente de la zona sur de Santiago que viene a este hospital a atenderse. Y el clamor comunal tuvo eco. Para pacientes y trabajadores del hospital Padre Hurtado, la Intendencia Metropolitana confirmó a Tele 13 que en el terreno de 5.000 metros cuadrados se construirá finalmente un cuartel de la policía de investigaciones. Se definen los últimos detalles del proyecto. Nosotros aspiramos a no más de 10 días subsanar estas observaciones que existen en este convenio, firmar obviamente el convenio, ir a licitación y ahí deberíamos estar entre 5 y 6 meses más al menos con una primera piedra del cuartel de la PDI. Es decir, vamos a estar ejecutando las primeras obras del cuartel de la PDI de San Ramón que esperamos en los próximos 6 meses. Se están disparando los homologos y lamentablemente caen aquí adentro. El temor de que me maten aquí es todo lo que dice. ¿Y su madre? ¿Qué le dice? Mi familia se informa por la tele y dice, oye, ¿es verdad lo que pasa? Sí, pero no es para... Trato de calmar a mi familia, para que ellos no tengan el miedo de que un día su papá va a estar o puedan encontrar cualidad. Tras la emisión del reportaje, el ministro de Salud visitó a primera hora el hospital Padre Hurtado y luego sostuvo reuniones en la cartera de interior para implementar un plan de contingencia y brindar seguridad a los funcionarios. Y por parte nuestra, recogimos de parte de la directora la necesidad de la iluminación del hospital para generar mayor seguridad en el área de acceso del personal. Son imágenes que impactan. El año pasado, en tres oportunidades, la urgencia del Padre Hurtado debió ser cerrada para evitar tifulcas en su interior. Afortunadamente, tras la denuncia del reportaje de Tele 13, surgen los primeros atismos de solución, para que nunca más una bala sea parte de una habitación. Y tal.